¡Por qué la calidad no es una casualidad! ¡Aquí está! ¡Érica! ¡Érica Suárez! ¡La coqueta del folclor! ¡Hasta ayer he llorado ríos, traicionero amor! ¡Hasta ayer mi corazoncito sangro de dolor! ¡Me destrozaste el alma sin motivo, sin razón! ¡Seguro que mañana te lo harán a vos! ¡Me destrozaste el alma sin motivo, sin razón! ¡Seguro que mañana te lo harán a vos! ¡Vete por donde viniste y no vuelvas nunca! ¡Lo que se hace se paga! ¡Hasta en el más allá! ¡Vete por donde viniste y no vuelvas nunca! ¡Lo que se hace se paga! ¡Hasta en el más allá! ¡La preverdad, Érica! ¡Así es! ¡En esta vida todo se paga! ¡Si siembras cariño, cosecharás sabor! ¡Si siembras mentiras, cosecharás lágrimas! ¡Hasta ayer he llorado ríos, traicionero amor! ¡Hasta ayer mi corazoncito sangro de dolor! ¡Me destrozaste el alma sin motivo, sin razón! ¡Seguro que mañana te lo harán a vos! ¡Me destrozaste el alma sin motivo, sin razón! ¡Seguro que mañana te lo harán a vos! ¡Vete por donde viniste y no vuelvas nunca! ¡Lo que se hace se paga! ¡Hasta en el más allá! ¡Vete por donde viniste y no vuelvas nunca! ¡Lo que se hace se paga! ¡Hasta en el más allá! ¡Ah, sí! No lloraré, no sufriré, cuando te vayas lejos de mí Se acabará, terminará, mi sufrimiento se acabará No lloraré, no sufriré, no lloraré, no sufriré, cuando te vayas lejos de mí Se acabará, terminará, mi sufrimiento se acabará No lloraré, no lloraré, no sufriré, de eso estoy segura Porque no la dura para siempre ¡Vamos, Erika, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Vamos a bailar, vamos a gozar Con los super fantásticos del escenario ¡Samos! La familia Flores ¡En Arequipa! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! La promocora Valentina Sonco ¡Qué baile, qué goce, qué goce, qué baile! ¡Así, así! ¡Se lucen las 36 cuerdas! ¡Roger Caruana! ¡Dale, dale, dale, así! Para bailar, para gozar, para vacilar toda la noche Muévete, muévete, muévete chiquita linda